Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy bienvenido, señoras y señores. Aquí estamos en un nuevo capítulo de La Movida. Aquí estamos listos ya para dialogar de lo que ha sido la etapa número dos de esta Vuelta a España, que sigue por los Países Bajos, que sigue recorriendo territorio extranjero aún de la Vuelta, pero que nos ha regalado mucho para poder hablar en este día de hoy. Mi nombre es Mario Sábato y le quiero dar la bienvenida a mi querido amigo, al señor Víctor Hugo Peña Grisales desde Utrecht, en Países Bajos. ¿Cómo andas, BH? Hola, Mario, ¿qué tal? Un saludo especial para ti y para todos nuestros fieles seguidores en La Movida. Y, bueno, disculparlos porque hoy Johan no nos acompaña. Una situación de último momento, pues, no va a poder estar. Pero, bueno, vamos a estar aquí contigo, Mario, y hablando, pues, de lo que fue esta primera etapa en línea, ¿no? Bueno, la segunda etapa de la Vuelta a España. Sí, le mandamos un abrazo grande a Johan. Mañana va a estar de nuevo con nosotros, charlando y dialogando sobre lo que ha sido esta carrera. Bueno, Víctor, hoy una etapa plana. Estuviste ahí, estuviste en la alargada, estuviste en la llegada. Primero te quiero preguntar, ¿se nota, bueno, no me sorprende, pero se nota una gran afición por el ciclismo? Digo, no me sorprende porque se sabe que en esos lugares, ¿no? Países Bajos, en Holanda, en Bélgica, en Luxemburgo, son ultra fanáticos del deporte. Pero uno siempre está malapetido y dice, bueno, sí, pero quiero ver si salen en la ruta. ¡Qué manera de haber gente, VH! Mario, es increíble, realmente es increíble. Pues le llaman, nos decían los señores amigos, que ellos quieren que, ya lo es, dicen que ya lo es, pero quieren que se convierta en la capital mundial de la bicicleta. Es una cosa increíble, Mario, los parqueaderos de bicicletas, por ejemplo, yo hice videos para ver parqueaderos exclusivos para bicicletas. Es como el, como dijera yo, la prelación la tiene la bicicleta, ¿no? Y luego, hoy, esta mañana nos daba una, nos llamaba mucho la atención cuando íbamos camino a la salida, iba un señor, un abuelo, con su nieta, pues yo creo que era su nieta, una niña, no tendría dos años en bicicleta, de pedales, parándose en pedales. Y luego llega, o sea, yo me ponía a pensar mucho que luego llegan a correr en profesionales y por eso van casi con los ojos cerrados. Entonces, muchas veces nosotros nos asustamos cuando vemos Hamster Gold Race y decimos, pero estos locos, ¿a dónde van? Así manejan, conducen los señores y las señoras mayores la bicicleta en todos estos carriles de bicicletas. Víctor, justo estás en tierra de potencia del ciclismo femenino mundial. Son tan las mejores del mundo, salen todas de ahí. Anemig Van Bleyten es de ahí. Ellen Van Dijk, la campeona mundial de crono, es de ahí. Hoy salimos de la tierra de Marian Bosch. Bueno, hoy que no está Johan, puedo decirlo. Ponele así, que no se enoje. Pero creo que por ahí, la tierra de Marian Bosch. Estamos hablando de todas las leyendas del ciclismo femenino. Uno ve, yo te digo, acá en Argentina, por ejemplo, allá en Villanueva, donde tengo mi querida fuga, mi querido barcito de ciclismo, pedalea mucho ciclista y te diría que es un 80-20, masculino y femenino. 80-75-25%, ¿no? De hombres contra mujeres. Me parece que en Colombia tal vez es un 70-30, 65-35 tal vez. ¿Cómo es ahí en Países Bajos la relación? Yo te diría un 50-50, Mario. Sí, sí, así, a voz de pronto, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, no, no, es que ves, y ves, por ejemplo, mamás con su niño delante y atrás. Qué va. No, es algo que vale la pena, ahora que estamos con todo esto ecológico, ¿no? Vale la pena que nuestros, seguramente todos nuestros seguidores lo saben, pero que lo compartan más, porque es que vale la pena emularlo en todas las ciudades del mundo. Sí, lo único que deberían emular es el casco, Víctor. No había uno con casco, a uno, ¿eh? Sí, sí, difícil, sí. Es como que es una cosa cultural. Qué mal. Sí, pareciera que no les va a pasar nada. Y hablaba con Matthew Hellmans, hace dos días hablábamos de eso y me decía que, por ejemplo, cuando van al colegio los niños en la mañana, que tienen distancias de 3, 4 kilómetros y que a veces entra el viento, que los lotes de niños al colegio en abanico. Dice, no, es que no hay forma porque tienen que hacerlo así, porque si no, el viento... Y que hay caídas y que llegan los niños raspados al colegio. Y entonces me decía él, y no usan casco. Entonces, son cosas que tal vez ya las han venido haciendo ellos de siempre y... Pero no quiero decir que eso vaya... Esté bien, claro. Claro, sí, sí. Pero bueno. Bueno, a los profesionales, Mario, perdónate, ¿cuántos años hicieron ciclismo sin casco? Desde siempre estará... Hasta 2001. Sí, menos de 20 años, es decir, 20 años. André Kivilev, después de la muerte de Kivilev, obligatorio el casco. Sí, sí. Y ha salvado muchas vidas, desde que se obligó, muchas vidas ha salvado el casco. Bueno, BH, hoy una etapa, se esperaba que fuese al sprint, y fue al sprint. Igualmente, para mí fue una etapa... Veía el título del resumen de Rodri, etapa rara, y para mí fue una etapa rara la de hoy. ¿Por qué? Digo, y te lo dije durante la transmisión, te lo pregunté un par de veces. No entiendo qué está haciendo el Alpecin, Víctor. ¿Por qué trabaja tanto para neutralizar una fuga que sabíamos que los cinco corredores, Van de Berg, Bol, Mikkel, Asparren y Gernelec, no tenían prácticamente opciones de captura, de llegar con distancia a la meta, ¿no? Y trabajaron durante toda la etapa para neutralizarlos. Y los tuvieron ahí, a 20 segundos, mirá, a 102 kilómetros de la meta, estaban a 10 segundos, y levantaron el pie. De nuevo los mantuvieron ahí. Nunca entendí por qué ellos solos asumieron la responsabilidad, y ahora, con el diario del lunes, viendo que Merlier llegó solo al sprint, menos aún lo entiendo. ¿Cómo lo viste vos? Sí, Mario, yo creo que no hay una mejor definición que eso de una etapa rara. Y hemos visto etapas, y bueno, lo que tú decías en la transmisión, has transmitido muchas, has visto muchas, y pareciera que hay como un patrón, un patrón que medianamente se sigue. Hoy la etapa se salió del patrón en la forma como un equipo que tenía la posibilidad de ganar, cómo controló la carrera. No sé, a mí lo único que se me puede ocurrir es que tal vez quisieron hacer una táctica diferente. Tal vez el director que nos gustaría preguntarle a Johan mañana, si tal vez el director que hoy, o el que está a cargo del equipo en la carrera, no tiene la experiencia. Igual nos equivocamos y después Johan nos va a decir, no, este es no sé quién y ha dirigido 50 años, ¿no? Pero pues no me suena a mí el por qué, qué pasó. O sea, que información no llegó dentro del equipo. Yo te digo, en el medio de la transmisión decía, bueno, ¿habrá alguna señal de que hay viento cruzado en algún sector de la carrera? Y miraba, chequeaba el viento y veía 13, 14 kilómetros, y uno sabe que con ese viento, por más que se quiera, no es un viento determinante. Obviamente si quieren romper una carrera la pueden romper sin viento. Pero decía, bueno, por ahí tienen una alternativa o algo por el estilo y no. Y después cuando veo que a la hora del sprint, Merlier quedó solo, absolutamente solo, y tuvo que luchar para buscar primero la rueda de Ackerman, pelearse con McLean que casi lo tira. Después cuando lo vio pasar a Bennett y su tren dijo, mejor me voy acá. Y el tipo igualmente, a pesar de todo eso, termina llegando tercero ahí. Decís, bueno, evidentemente este muchacho, con un equipo que le preparara el lanzamiento, ganaba la etapa. Yo no tengo dudas. Sí, en eso estamos de acuerdo, Mario, porque sí con esa dificultad, porque al final y con todo, y que el equipo le protegió toda la etapa y controló, el momento del sprint le tocó buscárselo a él solo. Ese momento de la candela, que es donde el sprinter casi que es el 70% del sprint, el saberse ubicar. O cuando tiene un lanzador, bueno, pues va más que cómodo. A él le tocó lo que tú dices, buscar de rueda en rueda. Luego cuando se hace a la rueda de Ackerman, ellos tienen esa dificultad que quedan encerrados. Él, sin embargo, se puede salir y ahí tiene razón. Yo creo que, no sé si estarán diciendo ahora en el hotel, perdimos una oportunidad. Tiene, tiene más oportunidades. Le quedan cinco, cinco oportunidades más mañana. De hecho, es una nueva oportunidad. Yo lo que digo es, veía, lo voy a buscar el detalle correcto, pero ayer justo se lo comentaba, charlábamos con mi hijo, y le explicaba, ¿no? Mi postura de por qué el Alpecin hoy no debía trabajar. Tienen, siendo equipo invitado, cinco victorias en el año en grandes vueltas. El único equipo que lo supera es el Jumbo, que tiene ocho. Son, a pesar de ser el segundo división, el mejor equipo del mundo fuera de los animales del Jumbo, en cuanto a victoria de etapa en grandes vueltas. Hoy si querían, ellos ya más, sí, ¿sabes qué? Nosotros no necesitamos ganar etapa. Fíjense ustedes, y algún equipo, o al menos alguien iba a colaborar. Yo hace mucho tiempo que no veo un solo equipo tomándose y cargándose la responsabilidad, y menos aún uno de segunda división, ¿verdad? Digamos que uno podría verlo, a ver, un solo equipo los últimos 10 kilómetros, no sé, los últimos, sí, pero, o tal vez, claro, un equipo de un líder de la carrera, el Jumbo, pudiese haber sido hoy, o el Ineos, o el UAE del Tour de Francia, pero eso es que me sorprende mucho, porque no sé si desconocieron a los otros equipos, o se sobreactuaron, no sé, no, no me acaba de, yo quiero, a ver, de pronto tener más información hoy, durante el día, para poder encontrar una razón, qué fue lo que sucedió, qué fue, qué fue lo que pasó, y por qué corrieron de esa manera, no voy a decir yo, porque tal vez, cada quien decide cómo corre, no voy a decir, corrieron mal, pero corrieron de una manera diferente, que claramente no les, no les dio el resultado. Que quemaron a, a sus gregarios tal vez, y por qué voy ya a todo esto, veíamos, como, tanto el equipo Trek, del segundo Mats Pedersen, como el equipo Bora, del ganador, Sam Bennett, ninguno de los dos son los mejores velocistas del mundo, está claro, hoy en la actualidad al menos, pero llegaron los dos con dos gregarios, al final, con dos lanzadores, si se quiere eso, con un tren bien armado, es cierto, a Pedersen no le alcanzó para ganar, llegó a esto, y el Bora, terminó dejándolo de cabeza a 150 metros, y ni más ni menos que un Danny Van Poppel, que es un gran velocista, termina haciendo el lanzamiento, lo mira Sam Bennett, y cuando lo mire, y lo ve pasar, ya levanta los brazos, ya festeja, y faltaban 100 metros, y ahí yo dije, guau, lo que es un equipo, y no solo un equipo, sino corredores con experiencias, de conocer de sprints, que el tipo cuando lo lanzó, dijo, ya está, me hizo acordarte, juro a Maxi, cuando la cara de alegría, cuando Gaviria estaba en su plenitud, y lo lanzaba, y decía, ya está, no le gana a nadie, bueno, lo mismo me pareció hoy con Bennett, y digo, cuánta diferencia hay, cuando un equipo está preparado realmente, para este tipo de definiciones, y saben, cómo ganar carreras de este tipo. Así es Mario, y míranos, ahora que tú hablabas de Maxi Richese, me gustó mucho, esa descripción que hizo Sebastián Molano, hoy en la transmisión, cuando hablaba de Maxi, lo que ha aprendido de él, la amistad que tiene con él, y que decía, no me lo vas a creer, pero hablo con él todos los días, y seguramente que en ese hablar todos los días, además de saludarle y todo, será preguntarle, Maxi, ¿qué crees? ¿Cómo crees que podría hacerlo hoy? Seguramente, porque teniendo un maestro de ese tipo, pues es para no desaprovecharlo. ¿De cuánto sirve para Sam Bennett, que no viene en su mejor año? Que de hecho, desde que está en el Bora, no es el Sam Bennett que supimos conocer, arrasador, cuando corría para el Quick Step, o de Keunig, no me acuerdo cómo se llamaba, en su momento, un tipo que a los 31 años, hoy consigue su victoria número 58, como profesional, su novena victoria en grandes vueltas, la cuarta en la Vuelta a España, un ciclista muy famoso, que hoy recién consigue su segunda victoria del año, me imagino para él es un, menos mal que conseguí, porque ya no sé cómo, cómo explicarle a esta gente, lo que realmente valgo, Víctor. Sí, y más de la manera como, se fue un poquito ahí, con problemas del Quick Step, que se fue un poco rebelde, y pensábamos que era porque tenía la confianza de ganar, y que no fue así, o sea, que fue un año difícil, y que por ejemplo, con qué cara pediría trabajo, por ejemplo, en un Quick Step nuevamente, le diría, mira, quédate allá, y yo creo que lo tiene que agradecer mucho, y de hecho, uno se da cuenta en las caras, ¿no? Cuando, no pudo festejar así bien, porque lo definió apretado con Pedersen, pero, pero ese golpe con el puño, demostrando como con rabia, que necesitaba esa victoria. Y aparte, Víctor, por el hecho de, que la gente lo sepa, a ver, no tuvo lugar en el Giro de Italia, porque se armó el equipo, para pelear con Hidley, el, la victoria, y consiguen el título. No tuvo lugar en el Tour de France, porque también se había armado el equipo, en torno a Blasov, para pelear por la general. Y acá, también venían a ganar la general, pero, para mí, ¿eh? Dijo, che, pará, pará, me trajeron a este equipo, para correr, aunque sea una grande, démen una chance, y el equipo tiene que resignar. Dos corredores, yo entiendo, me dirán, no, pero bueno, son dos corredores, que es un montón, como Van Poppel, y como, el, como el propio Sam Bennett, para poder intentar ganar la general también, pero Sam Bennett, te lleva a dos corredores, y sin embargo, te responde, en el día uno, en pelotón, ya te responde con una victoria. Para él, para el equipo, para el director, que lo seleccionó, debe haber sido, hoy es un día de fiesta total, me parece, dentro del Bora, más aún, Víctor, teniendo en cuenta lo que pasó ayer, ¿no? que perdieron un poco más de tiempo, de lo que esperaban. Yo creo que es un, no, ese, uff, menos mal ganamos, porque, por ejemplo, ya para un equipo, esto es una carrera de primer nivel, equipo de primer nivel, ya para un equipo como el Bora, es decir, bueno, check, ¿no? Listo, ya, ganamos etapa, vamos al segundo objetivo, tal vez con más tranquilidad, que puede que se dé, con, digamos, con Jai Hindley, y si no se da, seguramente con Sergio Higuita, van a tener, van a tener carrera, es decir, yo creo que Sergio Higuita al final, trabajando para Jai Hindley, o para él, va a estar adelante, porque claramente, cambiaría todo, por ejemplo, que mañana se pusiera líder de Hindley, o no sé, dos, tres días, y que entonces tuvieran que entrar a trabajar, y obviamente, Higuita va a tener que ponerse al servicio, sí o sí, pero si van así a la sombra, pueden ir a la sombra los dos, ¿no? Claro. Y en una de esas, sí, tendrá que darle la mano a Jai Hindley, en la montaña, sí, está para disputar, pero eso quiere decir que Sergio también va a estar adelante, y le podrá beneficiar. Hoy, hubo un susto grande para Sergio Higuita, en cuanto a tiempos, porque apenas terminó la etapa, si bien hubo una caída que generó preocupación, los comisarios deportivos, inicialmente, habían dado diferencias de tiempo, ¿no? Y había muchos corredores, apenas 80, entraban con el mismo tiempo, el resto, casi 100, habían perdido tiempo, y algunos tiempo importante, entre ellos, por ejemplo, el Monster Higuita, que había perdido 40 y pico de segundos, inicialmente. Después, los comisarios, como esperábamos que sucediera, porque dentro de los últimos tres kilómetros, para la gente que no sabe, todo corredor que sufra caída, pinchadura o problema mecánico, recibe el mismo tiempo, que el grupo en el que viaja, que era el grupo principal. Los comisarios deportivos se tomaron laburo, vieron cada uno de los casos, y a los que habían perdido tiempo, efectivamente, afectados por la caída, o frenados por la caída, devolvieron a dar el mismo tiempo, y el Monster recupera ese tiempo en la general, que si bien es un tiempo importante, por lo perdido ayer en la crono por equipos, no es tan decisivo, como estar a casi dos minutos, como parecía inicialmente en la general, y que eso decantaba claramente las opciones. Entonces digo, Víctor, y una vez más lo insisto, qué locura que se vive en esos últimos tres kilómetros, no porque uno dice, bueno, listo, entran a los tres y se relajan, no, no, no pueden relajarse, porque un corredor, de hecho hoy miraba, el mejor otra vez latinoamericano, fue Richard Carapaz, ve intentó al sprint Carapaz, y uno dice, ve a intentarlo, sí, porque si no entran adelante, por ahí te pican tiempo y perdés, uno, dos, cinco, diez segundos, y es una complicación, entonces digo, qué locura, qué vorágine, que es dentro de esos últimos kilómetros, la lucha entre los sprinters, y los de la general. Y Mario, y que, en el momento que tienen que estar, más atentos, donde hay más nervio, y donde hay más peligro, es justo esos tres kilómetros, que vuelve uno, y se pone a pensar, a ver, no se podría hacer, que esos últimos cuatro, cinco, solamente fueran los hombres, que quieren hacer el sprint, sus trenes, o el que no tiene tren, que se meta allá, y que los líderes, para proteger el espectáculo, pudieran estar, digamos, más relajados, ¿no? Pero bueno, en eso hay mucho, digamos que hay opiniones divididas, porque, un corredor, como Pogacar, que por ejemplo, se sabe meter ahí, y que puede haber beneficiado, entonces diría, no, yo no estoy de acuerdo, o sea, no sé, ahora Mario, perdón, haciendo como paréntesis, tú decías, que qué susto, un poco, pensé que lo ibas a decir, no es la vuelta a España, claramente, pero qué susto, nos llevamos ayer, con la caída de Egan Bernal, una marca que, bueno, pasó desapercibido, un poco, porque, en la transmisión, que lo está haciendo, el comentarista, no se dio cuenta, entonces, habló de otra cosa, y cuando Egan se levantó, dijo solamente, bueno, aquí un corredor de Ineos, que tiene un problema, pero no, entonces creo que, no tuvo la repercusión, pero, fue una caída peligrosa, fue una caída, que si la ves, te asustas, pudo ser peor, y Víctor, yo me enteré a la noche, estábamos acá, yo me iba, no me acuerdo para dónde, charlando con Rodri, porque viste, en casa, hablamos de ciclismo, de qué vamos a hablar, de un Rodri, que te va a ir a visitar pronto, en dos semanas, está por allá, y le decía, me dice, no me acuerdo cómo fue, viste la caída de Egan, qué, dónde se cayó Egan, claro, ocho horas, hablando de la Vuelta a España, que sinceramente, no tenés mucho tiempo, para chequear las redes, cuando me muestra la foto, y le veo todo, este lado, creo que era, dije, ay mamita, Dios santo, por suerte no fue nada, por suerte Egan, no tuvo ninguna complicación, pero el susto, nos lo llevamos, nos lo llevamos todos, así es, BH, mañana tenemos una etapa similar, la vamos a ver entera, por cierto, la vamos a ver de largada, y de llegada, pero, hoy yo preguntaba, y digo, veía mucha charla en el pelotón, y no es la Vuelta a España, el Tour de France, y te pregunto, Víctor, igual es la misma tensión, o la Vuelta ya uno, digo, un Carapaz, un Hindley, un Roglic, un Evenenpool, estos primeros días, se lo toman un poco más relajados, ¿cómo es? Mario, esa es la diferencia de la Vuelta, no tiene esa tensión del Tour, si bien hay corredores, que su objetivo es la Vuelta a España, un poco ese, ese apretamiento ahí delante, es un poquito más relajado, y se puede, se puede conversar un poquito más, y mira que lo hablábamos hoy con Marcelo Lagatina, cuando salíamos del parking de los buses, todo el mundo se quiere ir rápido, es decir, los ciclistas casi que tampoco hacen el simulador, el tiempo que hacen en el Tour, algunos no hacen, y están ahí rapidito, están subiendo todo, y digo, chau, 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 se van, como que, como que ya se está acabando la temporada, y el, y el trabajo ya no se hace tan, tan así como dicen ustedes los argentinos, tan prolijo como en el Tour, eso nos dimos cuenta hoy, que llegó Richard Carapaz, estuvimos esperando tener una nota con él, el jefe de prensa no estaba, y rápido se subieron, se fueron, y cuando fuimos a mirar los otros equipos, ya también se estaban yendo, entonces, como que, hay, hay cosas que por ejemplo tienen que hacerse bien, los, los señores que ponen las vallas, los que ponen toda la seguridad, eso hay que hacerse bien en el Tour, y en la vuelta, pero pareciera que los equipos, los ciclistas, quieren ya rápido terminar, que, que la temporada se acaba. Ahora BH, ¿cómo ha cambiado esto de la temporada? ¿No? Por lo que vos decís, vos, ¿cuántos días corrías por temporada? Mira, hoy hablamos de eso, mi primer año fueron 108 días de carrera, y el segundo año 114, hoy, me explicaba Marcelo, porque no tenía conocimiento, creo que hay un límite, y para pasarse el límite, hay que hacer una solicitud a la UCI, no sé, el límite creo que es de 90, si no recuerdo mal. Y si tienes una edad, menos, no lo controló, pero algo así. Pero mirá estos números, ¿no? Primo Rollins, está bien, tuvo una caída, 43 días, Lulú Alaphilippe, 33 días, Remco, 45 días, Carapaz, 53 días, Sam Bennett, por ejemplo, que ganó hoy, 48 días, digo, tampoco es que, o sea, muy lejos de lo que era en otra época, yo recuerdo, todos terminaban en 90, 80 y pico, creo que era el límite 90, entonces llegaban todos ahí al límite, hoy están muy lejos, y se nota el desgaste, yo creo, Víctor, que influye mucho el ritmo, que están teniendo, en las carreras, claramente, hoy, yo miraba la etapa, y veía 45.7 kilómetros por hora, VH, 45.7 en una etapa plana, que en otra época, yo la mal llamaría de transición. Así es, y uno se pone a mirar, las velocidades, cómo están yendo, y pareciera que, no sé, pareciera que van tranquilos, que, yo miraba hoy, por ejemplo, las bicicletas de los corredores, cuando estaban en la zona mixta, y tienen muchísimos detalles aerodinámicos, los pedales, las manecillas, cómo tapan las mordazas del freno de disco, o sea, son detalles mínimos que, hace unos años uno diría, eso para qué, pero ahora realmente es, los zapatos, las zapatillas, bueno, es que se nota, se nota, que hay tanto recorte, en esas ganancias marginales, que luego, la crono por equipos, del Tour del Avenir, la crono esa, 60 por hora, o no sé qué, no sé a dónde vamos a llegar. mirá, yo hoy miraba, a ver si lo puedo encontrar, Dan Vigan, le respondió Dan Vigan a una persona, que le decía, después de haber batido el récord, de la hora, un ciclista que no es profesional, lo explicaba ayer Johan, en nuestro programa especial, y alguien le decía, bueno, a ver, a líneos le hablaba, a ver si lo sacan de su cubículo, y le dan un contrato profesional, y él dijo, yo estoy muy contento, en mi cubículo, como diciendo, a mí no tengo ningún problema, estar acá, no lo puedo encontrar exacto, la respuesta, pero era muy interesante, como él le explicaba, a mí me gusta, me gusta el trabajo que yo hago, que es trabajar para, ganar velocidad, desde el punto del lado que sea, yo siempre quiero, ganar velocidad, y bueno, después lo voy a buscar, acá está, mirá, mirá Víctor, te lo voy a, leer tal cual, dice, hablando en serio, me gusta mi cubículo, las ambiciones de otra persona, no tienen que ser las tuyas, me encanta todo lo que hago, mi pasión es encontrar la velocidad, ya sea para mí, o para los demás, y le dice a la persona, que le reclama esto, dice, sigue tu propio camino, no el que la gente diga, que debes hacer, y me pareció muy interesante, y justo eso, una persona que trabaja, específicamente, para ganar velocidad, para tratar de, los marginal games, por lo que tan famoso, han sido niños, una de las claves, es este ciclista, Dan Vigan, que ayer, sin ser profesional, batió el récord de la hora, viajando a 55 kilómetros, por hora, les digo exacto, en una hora, recorrió, 55.548 kilómetros, una locura, realmente, es récord de la hora, pero, sigue estando por debajo, del récord de Chris Borman, en su momento, pero está ahí, Víctor, a un kilómetro más, cerquita, está cerquita, y bueno, y llama eso la atención, que es un ingeniero, que se dedica, que se dedica, a ese arte, de mejorar, cualquier detalle, para ir más rápido, sí, la verdad, que una cosa, quería decir Mario, de eso, porque hoy, detallaba mucho, a los jóvenes, desde el equipo Ineos, y me llamó mucho la atención, en el momento, cuando Richard, termina la etapa, y habla con, Xavier Teche, están hablando, del final, de cómo fue y tal, pues estaba fuera, los micrófonos, y él decía, por favor, dile a los chicos, que sigan así, que detrás de ellos, voy muy cómodo, por favor, déjalos a ellos tres, no cuatro, porque es que si hay cuatro, quedó muy lejos, ahí detrás de ellos tres, voy perfecto, se meten bien, no chocan con nadie, o sea, estaba diciendo, que esos jóvenes, esos chicos, como lo dijo él, no tuvo él ninguna queja, y que fue muy cómodo, en ese final de la etapa. Qué bárbaro, y justo lo que hablábamos ayer, experiencia o juventud, trayectoria o hambre, de querer mostrar de jóvenes, bueno, qué interesante este dato, Víctor, mañana, mañana vamos a tener, otra etapa, de similares características, un poco más larga, qué se anuncia, qué expectativa tienen, para con respecto a esta etapa, con otra tachuela, como le dice el profe, de cuarta categoría, compartida y llegada, en Breda, de qué se habla, sobre la etapa de mañana, Víctor. Sobre todo Mario, de la, ¿cómo se llama? Del estar atentos, precisamente de eso, que es la vuelta a España, que parece que todo el mundo se relaja, y no sé qué más, sino no relajarse, porque puede pasar cualquier cosa, que entre un poquito de viento, aquí realmente es terreno llano, y se llega a hacer un corte, y hay que tener un equipo importante, para cerrar el corte, entonces, se habla, se habla sobre todo de eso, de no perder la atención, por lo menos, mientras se llega aquí, y se sale de aquí, porque luego ya, entrando en España, la cosa cambia, ¿no? Yo digo, vienen de, van a venir mañana, de casi, seis kilómetros rectos, y faltando, 2.3, giran a la derecha, 90 grados, y faltando 600 metros, giran de nuevo a la derecha, 90 grados, si hoy hubo nerviosismo, Víctor, me imagino, lo que va a ser la etapa de mañana, para entrar, seguramente, en un nuevo sprint, para entrar en esta vorágine, ¿no? De vuelta, otra vez. Y el nerviosismo, para los corredores, los Roglic, los Carapaz, los López, Níbali, Guita, Hindley, Buitrago, Henrik Mas, Valverde, porque, porque a ver, ¿cómo hacen ellos, para saber, que no, yo me relajo, porque Roglic, a mí me ha relajado, pero igual, Miguel Ángel López, y Carapaz, no lo están, entonces, al final, tienen que estar allá con ellos, porque, esa es, esa es el regaño, que llega después, al corredor, cuando, por ejemplo, hay un corte, y el director de una vez dice, ¿dónde estabas? No, es que mira, tenías que estar detrás de Carapaz, tendrías, tenías que estar detrás de, de Roglic, por ejemplo, ¿no? no, no, no te puedes permitir, el, la tranquilidad, de decir, ah, eso no pasa nada, yo creo que aquí llegamos bien, eh, entonces, se suma el estrés, de los sprinters, y de los, de los corredores favoritos, a la general, que no quieren perder tiempo. BH, mañana, en este, en este final, ya va a ser el último día, en Países Bajos, y, viene el primer descanso, y te pregunto, porque, yo sé que esperan mucho, el descanso, ¿no? Este primer descanso, a mí me gusta, que haya descanso, todo el lunes por mí, lo firmo desde ahora, para siempre me encanta, porque no llegás a cansarte, porque si no, esos primeros nueve días, que son habituales, son eternos, no se terminan mal, los primeros nueve días, digo ustedes, como ciclistas, ¿también esperan este primer descanso, o la verdad no influye, con tres días de carrera, no, la verdad prefiero seguir corriendo, porque tres días no es nada. Sí, yo creo que tres días, como que comienzas, y vuelves a parar, ¿no? Como que otra vez, otra vez a comenzar, y por terreno del País Vasco, yo creo que se agradece mucho más, ese descanso lunes y lunes, ¿no? Bueno, los dos días de descanso, cuando se hace una semana, descanso, otra semana, descanso y final, porque entonces corres, en mi caso, corría pensando en, quedan seis días, quedan cuatro, quedan dos, descanso, vamos, otra vez, ¿no? Sí, yo creo, o sea, yo creo que se agradece mucho los dos días, este día adicional, pues yo creo que un poquito, como que no deja pensar que comenzó la carrera de tres semanas, ¿no? Sí. Sabes que mucha gente lo piensa, y escucho mucha gente, muchos amigos, muchos colegas, no, desde el martes arrancamos con todo, este, bueno, sí, pim, pum, pero la carrera arrancó ayer en realidad, pero viste, todos están apuntando al martes, como que desde que se entra a España arranca una carrera, yo no creo que haya alternativas mañana en la general, pero sí ya hubo, con esa crono por equipos alternativas en la general, y alternativas fuertes en algunos casos, pero bueno, está como que todo está planteado para que a partir del martes, empiecen a pasar cosas. Claro, y más, y más que, que España siempre tiene trampa también, etapas difíciles, el viento, el País Vasco, mira que hablaba con Wingen Fernández, y me decía que la zona de Bilbao, hablando otra vez de este tema ecológico, cuatro meses sin llover, y me decía él, que compartimos, es director del equipo Cofidis, me decía, mira Víctor, que el País Vasco se conoce porque es o verde oscuro, o verde normal, dijo, ahora está hierba seca, y no llovía, pero llovió, dice, parece ser que lo que hay que hacer es carreras de ciclismo, para que empiece a llover, y está lloviendo en el País Vasco, y si llueve en el País Vasco, la carrera, la carrera cambia. Sí. Y lo bueno es que, antes de saludar a la gente que nos está acompañando, y de hablar de los votos de ayer, también ya tenemos 25 árboles más, y gracias a Luis Ángel Maté, este pedalista de 38 años, que hoy se ha escapado, por cada kilómetro que está en fuga, va a regalar, va a donar un árbol, o va a plantar un árbol. Mira Mario, que hoy, cuando, ese momento que él iba ahí, y veía al grupo atrás, era como una comparación, una simulación de lo que es el mundo, ¿no? Es decir, un hombre, con una misión, por cada kilómetro, un árbol. Atrás, el pelotón, que seguramente saben, queriendo, no alcanzarle para que haya más árboles, pero al final, inevitable tener que alcanzarle, es decir, ¿por qué no dejar que él haga los 3.700 kilómetros solo adelante, por ejemplo, ¿no? Pero el grupo no se lo va a permitir, es algo que deberíamos todos decir, hey, déjenlo, déjenlo que se vaya, son más árboles, pero no, pero no va a pasar. Porque cada uno, lamentablemente, y entendiblemente, lucha por sus propios intereses. Exactamente. Es así. Exactamente. Y el mundo es así, por eso, exactamente. Vamos y en los lugares del Amazonas y tal, talando árboles porque se necesita hacer terreno para que haya más vacas y entonces más carne y bueno, en fin, al final. O más casas. O más casas. No sabes lo que fue ayer acá a Buenos Aires, Víctor. No sabes lo que fue. Terrible. Realmente terrible. Bueno, BH, ayer votaste a Molano. No. Con Johan votamos a Merlier. Tampoco. Salvaste. Después le vamos a pedir por privado el voto a Johan. Y vamos a dar fe como escribanos de que votará coherentemente o correctamente, quiero decir. ¿Quién es tu favorito para mañana? Pero antes, mientras pensás, yo saludo a Rantunes, dice Grani, espectacular invitado ayer por la visita de Lanz. A Mari Mari. Qué imperdibles que son. Impresionante. Ricardo Mauricio Valencia. Qué bien. Qué invitado de lujo. Jairo José Rueda. Qué lujo y qué emoción tener a Lanz. Luis Montoya. Qué grande Lanz en español, dice David. Es que muy buenas las palabras de Lanz en español. David Benavides. Qué grande que soy. Lanz es mi ídolo por siempre. Andés Gacharna. invitado de lujo. Juan Sebastián Camelo. Tremendo programa tan espectacular. Carlos Piedra. Marco Dabue. Jorge Garcete. Miguel Jaramillo. Leticia Pérez. Fer Arroyo. Salomé Granados. Meche Ari. La verdad, un montón de gente. Un montón. Un montón de gente. No puedo leer todo. Son 184 comentarios. Solo en YouTube. Que pasamos ayer los 100.000 suscriptores en Weedoo. Después también, obviamente, en las diferentes plataformas de Weedoo, que son un montón de visualizaciones y de comentarios. Gracias por acompañarnos. BH, ¿tenés tu favorito para mañana? Ackerman. Ackerman. Yo voy a insistir con Merliet. Después le preguntaremos a Johan. Y mañana nos encontraremos aquí para un nuevo capítulo. Ya la última en Países Bajos. BH, ¿te vas a cenar ahora? No, ya cené. Tenía que hacerlo, porque si no, cierran muy pronto aquí. Ahora sí, un buen entrecot, tranquilo, y a descansar. Bueno, Víctor Hugo Peña, señores y señores, mañana ya estaremos de nuevo con Johan Brunel. A todos, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos. Fuerte, pero fuerte abrazo. Gracias.